¿Alguna cosa más peligrosa que hayas tenido que presenciar? Una viuda negra en el cuarto de la lavadora. ¿Qué? ¿Qué? Abrí, fui a poner la ropa y digo, hostia, una arañita negra con el roloj de arena rojito. Y a mí, al compañero que vino conmigo de intercambio, eso es una viuda negra. Sí, cerramos la puerta y... Hemos quedado sin ropa. Es un mechero. Una araña se ha quedado con toda nuestra ropa. Lo que tenemos nos tiene que durar dos semanas. Hoy me he venido a Girona a entrevistar a una persona muy especial. He cogido este sitio a propósito porque en cierto modo encierra... Un poco de lo que vamos a hablar, ¿no? Hay plantas. Bueno, vamos a hablar de ecología. Me llamo Alex, he estudiado el grado en Biología Ambiental en la Universidad Autónoma de Barcelona. He hecho el máster en la Universidad de Valencia, en Biodiversidad. Hoy me estoy estudiando el doctorado en Ecología de la Conservación. Lo primero de todo, ¿ecólogo o ecologista? Ecólogo. Un ecologista sería más como un término más activista. Un ecólogo es un científico que estudia las relaciones entre los seres vivos y el medio ambiente que los rodea. Por lo que hemos hablado, uno se mete en ecología pensando que va a estudiar lobos, linzas y cosas así, y acabas con... Bichos debajo de las piedras. Pero también interesante. Muy interesante y aporta muchísima información de cómo está realmente el medio y demás. Toma de anécdota. Cuéntame cosas que hayas vivido en tu desarrollo como ecólogo. Lo típico que te piden... Esta planta cada cuanta hay que regarla. No soy jardinero, soy biólogo, o sea, yo qué sé. A mí se me mueren siempre. Hay una que me marcó muchísimo, que fue cuando me fui a Intercambio a Costa Rica. Una de las cosas que hice que más me gustó fue que fui a una playa que es emocional, que es famosa porque hay un fenómeno que se llama arribadas, que es que llegan masivamente miles y miles de tortugas marinas a poner los huevos. Es un sitio que está trabajando para proteger ese ecosistema, para mantener esas poblaciones. Yo estaba ahí haciendo un pequeño estudio muy simple y me fui con un tutor, pero él se fue y me dejó tres días ahí solo. Un día, sin mirar el cuento, pican a la puerta y vi un chaval que había quedado con mi tutor para hacer una investigación y él se había olvidado y se fue. Vamos con él. Total, no sé cómo, acabamos de noche en el manglar, la interfaz entre la playa y el río y es como una zona medio pantanosa, tropical. ¿En Fuegirola es donde está la caca de los...? ¿Cómo, cómo? En un pueblo de Málaga es donde está la mierda de los residenciales de al lado. Seguramente. Acabamos de noche ahí con el frontal, buscando cocodrilos en el agua. Eran tortugas al principio, ahora son cocodrilos. Estaban ahí también. Él con un palo de escoba y en un extremo tenía un cubo de porexpán enorme y en el otro un peluche de una ardilla. Iba con el palo a acercárselo al tiburón. ¡Ay, tiburón! Vamos evolucionando, cada vez una especie más peligrosa, vamos a acabar en un dragón. Iba con el palo a acercárselo al cocodrilo a ver si le atacaba. Iba variando, yo creo que intentaba hacer algo como a ver si reconocía las formas. Vale, veo ese cocodrilo ahí, pero coño, los que tengo alrededor, que me quiero ir, pero a la vez es de las mejores cosas que he hecho en mi vida, o sea. Ser amenazado por un montón de cocodrilos fue maravilloso. Para nosotros, o sea, la gente que se dedica a esto, estas experiencias son como las cosas que más valoras. Y también te levantas, abres el grifo y del hueco donde cae el agua te sona, talán, tú le dices, buenos días. Nos asustó que le ha caído todo el agua a la pobre. ¿Eso te mata mirándote? No necesariamente, pero sí. ¿En qué te vas a padecir no necesariamente tú? A ver, hoy día, menos que tenga una reacción alérgica chunga, tienes tratamiento y no. Primero, en segundo de carrera, tenemos una excursión, un profesor vio a una serpiente, una Rineke Scalaris, que es una serpiente que puede hacer un metro y medio, hacía metro veinte o así, y la vio subirse por el árbol y dice, bueno, voy a cogerla para enseñarla. ¿Mite en la UCI? No, no. O sea, pero te meto un buen bocado. Y total, que se sube, la coge, cerca me dice, toma, cógela mientras bajo. Y claro, y me la tira así, digo, pero era mi primera serpiente que tocaba. Y digo, ¿cómo coño se coge una serpiente? ¿Alguna cuando tiene su primera vez con una serpiente? Es lo típico. Cogiéndola y se empezó a retorcer y me enganchó el dedo y se me quedaba ahí mirando cuando lo he enganchado y yo, quítamela. Ya voy, lo baja y le meto los dedos y me la saca. ¿Te mordió el dedo? Sí, sí, pero no es bien, no, ¿sabes? Ya que estamos aquí en Cataluña, ¿cuál es el bicho que más mata en Cataluña? El que te puede asesinar mirándote y no me diga un maqui. Te va a decir un jabalí por accidentes en la carretera, pero bichos peligrosos tampoco hay aquí. Un jabalí te revienta. Lo sé, si yo corría de jabalí en Jaén. Aunque a medida que, por el cambio climático, el Mediterráneo se va tropicalizando, van a llegar más bichos peligrosos. Eso también es un problema que puede llegar. Me encantaría. Sí, maravilloso. La nueva especie de tiburones martillo de Murcia. No, pero los tiburones también tienen muy mala fama. Hay tiburón blanco en el Mediterráneo. Tampoco te va a comer, no te va a llegar a la costa. ¿Y a Orca? No residentes, pero pasan. A Urhais también. Busando en Tenerife, hacemos un buzo nocturno. Buzo de noche es lo mejor, o sea, es cuando más movimiento y más vida hay. Vas con la linterna. La chica que nos guiaba fue muy gracioso porque se giró y nos hizo así, que es la señal de que hay un tiburón. Entonces yo apunté y el tiburón estaba entre sus aletas. Y claro, y aleteó para mantenerse, le dio sin querer, se asustó y empezó a chocarse con nosotros el tiburón. No hace nada, estaba asustado el pobre. Me encantaría decir mi compañero, Yar Yar, diciendo... ¡Ah, Tusa! ¡Tusa, nadar, adelante! La verdad, no son... Cada verano nos llegan noticias de... Hay un tiburón en la playa de no sé qué. Es una tintorera que, pobrecillo, ha acabado ahí y está asustado que no sabe. Y al contrario, hay un documental que quisiera recomendar, que es Sharkwater, que es sobre toda la cacería que se hace de tiburón para las aletas y demás. Se matan millones cada año y, de hecho, es un problema muy gordo. ¿Dónde se realiza esa pesca? En todo el mundo, en España también. ¿En serio? Sí, sí, sí. En los supermercados tú puedes comprar carne de tiburón. ¡Cazón! Me siento fatal porque yo he comido mucho cazón. Así va la cosa. Lo más positivo que a mí me gusta y que mucha gente de este campo aprecie es cuando se descubren especies nuevas y un poco desentrincar aún más todo lo que nos rodea. Pero, sobre todo, la mayoría de noticias que nos incumben son de crisis de biodiversidad, suben los grados de medios de temperatura global. Afecta a todos los sistemas de formas muy intrincadas y no va a afectar siempre de la misma forma el quino mediterráneo, por ejemplo, que en un país tropical. Pero sí que hay algunas tendencias globales a las cuales tenemos que enfrentar como humanidad que son extremadamente severas, como crisis de agua y de recursos alimentarios, crisis de biodiversidad y la sexta extinción que se dice. El problema de eso es que cuando falta uno de los componentes de un ecosistema, especies clave que se llaman, si esa falta, todo el resto del ecosistema se ve perjudicado. Los típicos bosques de kelp, que son unas algas marinas enormes que hay, sobre todo, por el Reino Unido y demás, están las focas, las típicas focas. Si desaparecen las focas, esas focas no se van a comer los erizos de mar. Y si los erizos de mar no son comidos, incrementarán su número. Y al haber una sobrepoblación de esos erizos, se van a comer todas las algas. Consecuentemente, el bosque de algas y todas las especies asociadas desaparecerían. Entonces, las focas serían una especie clave en ese sentido. Hay opciones de hacer las cosas bien para que no sea tan malo. Pero realmente tenemos un margen muy estrecho de actuación. Básicamente, esta década, para evitar el escenario de peor caso. A pesar de que se va avisando en muchos ámbitos de cómo se podría actuar, no hay una respuesta por parte de la gente con poder. Permafrost. Permafrost se llama permafrost, pero está siempre congelado. Es una bomba de relojería. A la que se funda todo eso, se va a liberar todo el metano que hay ahí. Y el metano aún va a incrementar mucho más. Se va a incrementar de forma exponencial. Ahí debajo hay un montón de bichos que no tenemos ni idea de lo que hay. A ver, ¿qué nos han hecho? ¿Vamos allí? Vámonos allí. Me da la sensación de que la gente está, sobre todo la gente de ciudad, viviendo en su burbuja de hormigón, de cemento, de Madrid, del agua. Y están totalmente desconectados de lo necesario que es la naturaleza para nuestra supervivencia. Lo normal es como ver la montaña como el sitio donde hay de excursión. Como especie no dejamos de estar conectados a la biosfera, igual que cualquier otro animal. Falta mucha conciencia de cuán vinculados estamos a ello y cuánto dependemos de que realmente se mantenga ese equilibrio para poder acceder a cosas tan simples como el agua limpia. Si no conoces lo que tienes a tu alrededor, no aprendes a valorarlo. Es algo que recomiendo. Es ir a cualquier librería y cogerte una guía de pájaros o mamíferos, lo que sea, y salir al bosque a intentar identificar. Porque aparte que es divertido, lo aprendes a valorar mucho más. Y eso te genera como esta perspectiva de ver las cosas diferentes. Y eso la gente que estudia estas carreras sí que lo tiene mucho. Y vayas donde vayas y estás fijándote en todo. O sea, ya no viajas a ver monumentos, viajas a ver bichos. Es algo como que te cambia muchísimo la perspectiva de ver un mundo. Bueno, nos está cayendo la de Dios ahora mismo. Vamos a despedir el vídeo solamente porque nos está echando la madre tierra. Gaia. Gaia. Aceroz. Aquí abajo en la descripción os dejo su Instagram, que tiene una foto maravillosa. O sea, tú dices que es amateur, pero a mí me parecerá. A mí, además lo tengo abandonadísimo. A mí me parecerá, hostia. Si te ha gustado, pues suelta un like, suscríbete y nos vemos la semana que viene. Venga, tiramillas y vamos a taparnos la lluvia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!